Yo soy Miguel Ángel Suárez, soy entrenador de caballos de carreras y comencé a trabajar acá desde chico, desde muy chico, desde los 10 años que estoy en los estudios trabajando tuve la suerte de viajar con los caballos también y bueno, mi trabajo consiste en venir a la mañana temprano llegar a los caballos como están, si están en buen estado, si han comido bien acá el caballo tiene su peón, digamos, el peón variador porque llega la mañana temprano, entonces le limpia, digamos, la cama que tienen ellos que es de paja después se lo cepillan, no cepillan, lo masajean, antes de salir, le ponen vendas para una protección, digamos, ¿no? y después comenzamos el trabajo de la pista, el entrenamiento lo trotamos primero para hacer un precalentamiento el caballo es un deportista también, el caballo de carrera a la mañana como se lo entrena y a la tarde lo sacan a caminar y siempre es muy, la limpieza sobre todo dentro del estup, se baña de invierno y verano con agua tibia el peón le tiene mucho cariño cuando vienen de potrillo así, lo empiezan a hacer, después se encariñan tanto esto, que cuando se van, lo sienten mucho, porque hay que tener cariño para estar en esto yo estoy muchos años y estoy por eso, porque le tengo mucho cariño al caballo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!